Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Y a las 3 de la tarde, 43 minutos, bueno, distendemos, aflojamos un poco. Hemos tenido un día muy frenético y mucha de la gente que nos está escuchando también, pensando, caminando, cabizbajo, diciendo, bueno, tengo que patear todavía 30 cuadras más para llegar a casa con este paro, pero nosotros les proponemos una obra, una obra maravillosa, un unipersonal, en este caso, que se llama La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, ya es la segunda temporada de este unipersonal. Y estamos en línea, claro, con su autor, que es dramaturgo también, Diego Carreño, y su actor, ¿no es cierto?, que también la interpreta, lo tenemos en línea. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Sosnavar te saluda. Hola, hola, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, al contrario, un placer para nosotros aquí, que estés en comunicación con Hora 15. Bueno, preguntarte un poquito de qué se trata, porque, a ver, la obra en sí, obviamente sin spoilear, pero tiene un título largo, ¿no? La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, segunda temporada. ¿De qué se trata un poco la obra, Diego? Bueno, esta obra no es su historia como muy común, la que estamos contando, ¿no? Bueno, en realidad todo, viste, por hacer humor, muchas veces son, las historias son excusas para poder, bueno, justamente hacer humor sobre este caso, en este caso el lenguaje, ¿no? Nosotros nos proponíamos con Gabriel Wolf, que es el director de la obra y coautor, junto conmigo del texto, queríamos hacer un espectáculo en el que pudiéramos volcar en él mucho del ludolingüismo que tiene Gabriel, ¿no? Que maneja a Gabriel en sus redes. Gabriel es un tipo que está todo el tiempo buscando distintos significados para las palabras, para las frases, como para hacerlas chocar, enfrentarlas, y toma el lenguaje como una herramienta de humor, ¿viste? Y entonces, bueno, se nos ocurría, teníamos la imagen de esta, de un hombre, ya que íbamos a ser un unipersonal, de un hombre ahí como medio, como estudioso del lenguaje, decíamos, bueno, ¿y dónde lo situábamos? Entonces se nos ocurrió que nuestro personaje, el intérprete, está en una casa de un cerro, alejado, ¿viste?, de toda civilización, tratando de terminar su tesis para recibirse, según él, de filólogo, un hombre de letras. Y así, entonces, él está ahí aislado, haciendo la tesis, y cuando empieza la obra, lo que nos cuenta es que, bueno, se demoró un tiempo en terminarla, y ya hace 24 años que está ahí arriba, solo. ¡Ah, 24! ¡Buena vida! Claro, entonces, bueno, es un poco la excusa para contar esto, y detrás hay un poquitito también como una historia de ver qué relación tiene él con sus padres, y esta cosa como de los mandatos familiares, ¿no? De qué es lo que uno quiere, o nuestros padres querían para sus hijos, y cómo él va a intentar cumplirlo, y ese tipo de cosas. Claro, y que seguramente no hubieran querido que sea filólogo, sino que hubieran querido que sea, no sé, contador, abogado, médico, ¿no? Lo que nos dicen siempre los padres. Mirá, mirá, es muy loco, Romino, lo que decís, porque en este caso, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque en este caso, lo que queríamos contar es todo lo contrario, ¿viste?, que nos pasaba a nosotros, ¿viste?, a vos, que capaz que también, a mí como actor, no, ellos, en realidad, él quería participar, ¿viste?, como quería estudiar ciencias económicas para participar en los negocios de la empresa, y parece que se mandaba una tras otra, entonces los padres le aconsejaron que estudie letras, y lo mandan ahí a la casa del cerro a que haga su tesis. Y él se va un poquitito de mambo con la idea, y se queda un poco más de lo recomendable. Claro, es muy interesante, Diego, lo que contás, porque, viste que muchos de nosotros nos sentimos identificados a veces cuando estamos por ahí entre la transición, ¿no?, en el secundario y la universidad, que cada vez hay como un abismo, ¿viste?, decís, bueno, ¿y ahora qué estudio? Y en realidad, y cuando más te vas para lo artístico, como en tu caso, o como en el mío, que vas más para el lado de la comunicación, ¿viste?, te miran como diciendo, ah, bueno, ¿y qué más vas a hacer?, ¿viste? Claro, ¿qué pasa eso? Totalmente, a mí me pasó con mi abuela, que era una mujer amorosa, que yo la tengo en la gloria, pero que bueno, que tenía como, viste, como estas creencias o estas limitaciones de antes, y yo cuando terminé la secundaria me puse a estudiar, hablando así como de comunicación, me puse a estudiar publicidad, justamente, y terminé la carrera, terminé la carrera, y me recibí, y ella, el día que me terminé, que terminé, me dijo, ay, qué bueno, estoy tan contenta por vos, y ahora vas a estudiar alguna otra cosa. Claro, ¿viste? Algo más importante, qué sé yo, no sé, ¿no?, como, claro, porque bueno, pues los padres o los abuelos antes querían que uno sea, qué sé yo, contador, médico, abogado, bueno, a este, a nuestro personaje le pasa todo lo contrario, él quería, viste, meterse en la empresa, y yo, y los padres, para sacárselo del medio, lo mandaron a estudiar letras. Qué bueno, qué bueno, Diego, bueno, ya estamos ahí anotados, ¿eh?, ahí en el camarín de las musas, en Mario Bravo 960, ¿los viernes, entonces, a qué hora, Diego? Mira, estamos todos los viernes a las 22 horas, desde el año pasado, esta es nuestra segunda temporada, estamos muy contentos porque nos acompaña mucha gente, este año reestrenamos en febrero, y desde ahí hasta ahora tuvimos casi todas las funciones con localidades agotadas. Extraordinario, extraordinario. Durante mayo, no, ¿cómo es?, a ver, abril y mayo tuvimos que agregar funciones, así que hicimos dos funciones semanales, y, bueno, y ahora por ahora seguimos los viernes a las 22. Perfecto, viernes a las 22, entonces, en el camarín de las musas, en Mario Bravo 960, las entradas, ¿por dónde las sacamos, Diego? Por la alternativa teatral. Perfecto, entonces, todo dicho allí en este unipersonal hermoso, que estamos hablando con Diego Carreño, su autor, su dramaturgo, La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus, segunda temporada. Muchísimas, muchísimas gracias, Diego, por esta entrevista. No, muchas gracias a vos. Esta entrevista, que tengas un muy buen fin de semana, ¿eh? Bueno, un beso grande, un buen fin de semana para ustedes también. Un beso, hasta luego. Hablábamos entonces con Diego Carreño, ya saben, unipersonal, que ya lleva más de 50 funciones, pero agotadísimas, todo el tiempo. Camarín de las musas, Mario Bravo 960, los viernes a las 22 horas, las entradas, si te quedaste con ganas de ir a verlas, directamente por Alternativa Teatral.